Amigos y amigas de Revista de Frente, ¿cómo están? Nuevamente Nico Romero de Revista de Frente, reporteando para ustedes. Como les comentaba, Nico Romero reporteando para ustedes desde la comuna de Peñalolén y el día de hoy tengo el agrado de encontrarme en la sede del Movimiento de Pobladores en Lucha, MPL, una organización histórica de pobladoras y pobladoras de Peñalolén que hoy en día están desarrollando una tremenda iniciativa que tenía que mostrárselas que se llaman las Hoyas de la Patria. Como escucharon bien, Hoyas de la Patria es la iniciativa con la cual el Movimiento de Pobladores en Lucha desde hace ya un par de semanas, enfrenta y se suma a la rebelión por el hambre que atraviesa el Gran Santiago. Como les comentaba, Nico Romero reporteando para Revista de Frente desde la popular comuna de Peñalolén y en la misma seguidilla de entrevistas sobre hoyas comunes, comunitarias que hemos estado desarrollando en estos días, me encuentro el día de hoy en el local del Movimiento de Pobladores en Lucha en la Avenida Grecia y vamos a estar contándoles datos prácticos sobre las hoyas comunes. Esta es una transmisión dirigida también a los vecinos, vecinas, pobladoras, pobladoras de la comuna de Peñalolén porque lo que buscamos es promover las iniciativas comunitarias vinculadas a la alimentación y la alimentación sana en un contexto de crisis por el hambre del país sumada a la tremenda incompetencia de un gobierno. Miren, para ir mostrándoles, ahora en este momento estamos en la sede del Movimiento Pobladores en Lucha y se están ya realizando los despachos. El Movimiento Pobladores en Lucha el día de hoy está realizando alrededor de 70 entregas de cajas de alimentos con los cuales se busca paliar o contribuir a paliar la situación de hambre por la cual están pasando el pueblo chileno. Miren, les voy a ir mostrando, tratando de no interrumpir el trabajo de las compañeras. Como pueden ver ahí, bueno, esto empezó, es un trabajo bien arduo, empieza tempranito en la mañana que se llega acá y durante toda la mañana las compañeras estuvieron trabajando para poder distribuir. Ahora les voy a mostrar un poquito la cocina. Ahí está todo ordenado, pero estuvieron trabajando desde la mañana y ahora ya desde la 1 se inician los despachos. Como nos comentaban las compañeras, vienen delegados, vienen personas directamente a retirar, a hacer el retiro del alimento y también han intentado implementar un sistema de delivery, o sea, de hacer entrega a personas que tienen problemas de movilidad y hay que hacerles llegar el alimento para poder abordarlo. ¿Cómo están, chiquillas? Hola, estamos viendo la entrega de las colaciones para nuestros vecinos. Y les vamos a mostrar lo que hicimos hoy día. Bacán, mira, ahí estamos con Andrea y con Alicia, que son compañeras del Movimiento Pobladores de Lucha, que el día de hoy han estado coordinando esta iniciativa. ¿Qué cocinaron hoy día? Bueno, hoy día cocinamos charquical, ya, con papita, zanahoria, zapallo, acerca, carne molida, y lo más importante, el amor que le ponemos para que los vecinos se puedan comer un rico platito de comida calentita. Estamos haciendo todo lo que estamos haciendo con mucho cariño y dedicación para nuestros pobladores, nuestros vecinos de la comuna, en Villarolén. Andrea, ¿cuántas semanas llevan realizando esta iniciativa? Llevamos un mes. Ya llevamos un mes. Un mes trabajando, perfecto. Sí, un mes. Te quería, la idea de estas transmisiones es que podamos ayudar a que iniciativas como esta se multipliquen. Entonces, Alicia, ahí lo que te quería preguntar también, o le quería preguntar a Amba, es cómo lo organizan. Por ejemplo, cómo consiguen alimentos. ¿De dónde salen los alimentos? Bueno, los alimentos son más que nada por donaciones de los mismos vecinos. Y así se va gestionando. Es la autogestión, más que nada. En realidad, son puras donaciones de vecinos. Puras donaciones de vecinos, ya. Y para que ahora la gente que nos está escuchando nos pueda colaborar. ¿Cómo, si yo soy vecino de Peñalolén o de otra comuna, cómo puedo colaborar con las ollas de la patria? Cuéntanos así bien específico. ¿Dónde podemos llevar alimentos? ¿Si están recibiendo donaciones en dinero? Coméntanos un poquito. Bueno, estamos recibiendo acá en la oficina del MPL, en Avenida Grecia, 52, 57, 20. En Avenida Grecia, 57, 20. Acá se están recibiendo las donaciones en dinero. No sé, no estoy muy clara en eso. Pero sí, las donaciones de alimentos. ¿No puede ser no puede ser no puede ser o también puede ser para acerca o, por ejemplo, porque de repente hacemos hoy por otro, se necesita igual acerca, igual se necesita cebolla, zanahoria. Entonces, todas las donaciones se dan bienvenidas. Perfecto. Entonces, repitamos las direcciones. Esa es la sede del MPL ubicada en Avenida Grecia. 57, 20. 57, 20. Esto está re cerca, para los que no lo conocen, caminando desde el metro... Del metro Grecia. Del metro Grecia. Cerca frente del Mariano de Gaña. Del Mariano de Gaña. Perfecto. Caminando por la vereda norte. ¿Sí? Por la vereda norte. Ya, entonces, ya para quienes nos están escuchando, Nico Romero reporteando para Revista de Frente esta tremenda iniciativa que son las Hoyas de la Patria. Y como les comentábamos, nos encontramos ahora en la sede del Movimiento de Pobladores en Lucha, una organización histórica de Peñalolén. Miren, y acá llegó una vecina que vino a buscar ya su plato. Vamos a acompañar acá, tratando de molestar lo menos posible, pero para que veamos cómo se hace la distribución. Entonces vemos que acá la compañera está con toda su indumentaria sanitaria para poder recibirlo. Se la agradece mucho. Bueno. ¿Cómo está usted? Una buena misión. Sí. Buena, buena. Estamos transmitiendo para Revista de Frente, dándole cobertura a esta iniciativa de la Hoya de la Patria. ¿Cómo te llamas? Verónica me llamo. Verónica. Verónica. Cuéntanos, ¿tú desde cuándo estás participando en esta iniciativa? Bueno, desde que empezó, por todo esto que está pasando, y ellos me han ayudado siempre. Me llaman, me dicen que tengo tus colaciones, no tengo que preocuparme tanto de aquí, que tengo que comer, porque como estamos mal, entonces ha sido una gran ayuda. Oye, Vero, ¿qué llamado le haces a todas las personas que nos puedan estar viendo, escuchando, que sean de la comuna de Peñalolén o de fuera? ¿Cómo tú crees que se puede colaborar con esta iniciativa? Bueno, ayudando, pues, que seamos solidarios, porque esto a todos nos ayuda. O sea, estamos pasando por un momento súper malo y creo que la gente que tiene más, que se acuerde de los pobres igual, porque nosotros somos gente pobre, nosotros estamos pasando mal y yo, mire, con decirle que no tengo ni siquiera gas, me ha llegado una caja de mercadería de la municipalidad, pues no tengo cómo cocinarla, porque no tengo gas. Entonces, esto a mí me sirve y le pido a la gente que tiene un poquito más que ayude, que sea solidaria con la gente más humilde. Que ahora se pongan la mano en el corazón y que ayuden. Oye, Verónica, aprovecho de comentar algo que me habían intrigado. Estuve revisando la caja de alimentos que llegó, no sé si de la municipalidad del gobierno, y estuve revisando la calidad de los alimentos que están pasando. Y lo que me fijé es que, por ejemplo, revisé que los tallarines, los arroz, ninguno es chileno, son de, no sé, de Turquía, de muy lejos, barrio eran de enero. Entonces, la impresión con la que me quedé es que lo que hizo el gobierno fue comprar alimentos de peor calidad y distribuirlos. Cosa mercía. Eso. Tú que has sido usuaria de la caja, ¿qué te parece la calidad de los alimentos que te han llegado? Escucho, una igual lo agradece, pero sí me he dado cuenta que no son alimentos de calidad, calidad. O sea, son como lo peorcito de a los pobres, pues. Usted sabe, pues, si esta... Pero que, de los alimentos que te llevo en la caja, ¿qué has cocinado? ¿Has cocinado arroz, tallarines? Sí, arroz, pero es del arroz que, pues, marcalillas, de esos... Pero igual se agradece, yo no soy una persona mal agradecida. Pero, como dice usted, los tallarines igual son así como de... No son de buena calidad. Se agradece, pero... Bueno, uno como pobre no mira las marcas. Ya, pues, compañera, ahí la dejo para que pueda retirar su... Ya, para ir a almorzar. Y para que vaya a almorzar y no esté esperando en la casa. Gracias por todo. Y sigan operando con esta causa. Ya, pues, muchas gracias por el tiempo también. Chao, chao. Chao, que bien. Bueno, entonces, ahí estuvimos con una vecina y así funciona el sistema. Se reúnen los días sábados en la sede del MPL. Miren, voy a salir un poquito para que vean dónde es. Acá estamos en la sede del Movimiento Pobladores Lucha en Avenida Grecia, como les comentábamos. Se cocina en la mañana. Previamente se reciben alimentos no perecibles, se reúnen y luego se hace la distribución. Miren, ahí seguimos haciendo la distribución. Las mismas vecinas vienen a buscar y se les hace entrega la ración de alimento. Bueno, ese fue el reporte del día de hoy. Nico Romero reporteando para Revista de Frente desde la sede del Movimiento Pobladores en Lucha en Avenida Grecia. Quienes quieran colaborar con las Hoyas de la Patria, esta tremenda iniciativa desarrollada por el Movimiento Pobladores en Lucha, no duden en acercarse a la sede del Movimiento Pobladores en Lucha o contactarlo a través de sus redes sociales en Facebook, Instagram y otras redes sociales. Eso fue por hoy, Nico Romero para Revista de Frente y nos seguimos viendo el próximo sábado. Un abrazo.